Adelante comandante, vamos a vencer los aves Adelante militante, vamos con Daniel los aves Adelante comandante, vamos a vencer los aves Adelante militante, vamos con Daniel los aves Las familias del departamento de Rivas se sumaron al 39 aniversario de la revolución popular sandinista Los 10 municipios convergieron en la cabecera departamental a participar del acto en celebración del 39-19 En un ambiente de algarabilla y de mucha mítica revolucionaria Daniel se queda, vamos celebrando 39-19, un año más de victoria Y nuestro comandante, nuestro presidente se queda Por más provecho, por más beneficio, por más salud, se queda el comandante Daniel El pueblo está presente y el comandante se queda para siempre Estamos celebrando el 39 aniversario de nuestra revolución popular sandinista Demostrándole la derecha vandálica que respaldamos a nuestro comandante Por más estadios, por más carreteras, por más plantechos, por más universidades Por todas las buenas cosas que hace nuestro gobierno Y estamos demostrando que él no está solo y el comandante se queda Un año más de victoria y aquí andamos una vez más demostrándole La lealdad a nuestro partido, a la par de nuestro comandante Daniel Ortega Saber y diciéndole una vez más a los enemigos Que Daniel no se puede ir, que Daniel se queda aquí con nosotros Al lado de nuestro pueblo, defendiendo los proyectos que siempre él ha dado Y los seguirá dando porque ahí lo vamos a tener, les guste o no les guste Previo al acto central en la capital Managua, los riveses disfrutaron de un derroche de cultura En la tarima principal, ubicada en la esquina de la Cruz Roja Las banderas rojas y negras resaltaban durante el acto Somos sandinistas, pa'lante, pa'lante A quien no le guste, que aguante, que aguante Somos sandinistas, pa'lante, pa'lante A quien no le guste, que aguante De esta manera el pueblo nicaragüense celebró un 19 más, en victorias de la mano de Dios y el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, con cámara de Walter Sáenz, Sicto Carmona, Multinoticias.